El tema es muy simple, primero decir que la semana pasada se ha reglamentado y regularizado la situación de 350 médicos profesionales de la salud y a punto de partida de eso, que fue hasta 2013, lo que nosotros estamos pidiendo es un poquito acelerar el tema de los contratados que todavía existen, de los monotributistas que todavía existen, motivo por el cual esto significa que nosotros estamos poniendo nuevamente, yo sé que el Ministro se puede llegar a enojar, pero lo digo con cierta broma, hacer la tarea, tal vez la tarea de vacaciones que quedó para poder reglamentar y poner en planta a los otros profesionales. Esa es una de las cosas. La otra cosa sería la falta de profesionales que hacen falta en ciertos lugares, porque hay puntos donde está DIPAES, que ahora es el SIET, que si no hay un profesional médico, se tiene que subir el médico de la guardia, entonces esa guardia queda desprotegida, sin profesionales. El director muchas veces de un zanco no es médico, entonces no puede cubrir esa falencia que hay. Así que esto es lo que también estamos reclamando. Y otra de las cositas es que ya hemos mandado la nota, hemos cursado la reapertura de paritarias para poder tal vez sentarnos a charlar de otros temas, desde lo salarial a no salarial, que hacen a lo fundamental en nuestro trabajo. ¿Sigieron reapertura de paritarias ustedes también? Nosotros tuvimos comisión directiva el mes pasado y en el mes pasado se definió en la comisión directiva solicitarlo, nota que ya se cursó. ¿Todo esto que usted ha mencionado los ha llevado a decretar el estado de alerta? Claro, todo esto es el estado de alerta, si bien estamos contentos con lo que sucedió la semana pasada, pero yo tengo un dicho que dice arranque, potro, freno, mula, no existe, hay que seguir al trote y continuo. Entonces es lo que estamos pidiendo para poder hacerlo.